Una bronca porque ellos fueron, la verdad que fueron eficaces, nosotros por ahí concretamos muchas situaciones y no hicimos los goles, ellos por ahí fueron eficaces la que le quedó, hicieron y bueno, el arquero de ellos hoy fue figura y bueno, por eso creo que merecidamente hoy son semifinalistas. No aprovechamos las pelotas paradas, no estuvimos precisos, por ahí la expulsión también de Richard nos condicionó un poco, jugamos con 10, así que triste capaz porque teníamos la idea de seguir, pero bueno, por algo será y tendremos que trabajar los errores y ojalá tengamos revancha. Una alegría enorme, el esfuerzo de todos, la vine peleando de atrás, empecé en el banco y ahora se dio la oportunidad que esté en el titular y le estoy pagando de como puedo al DT que me da la confianza. La verdad que eso ya, antes del campeonato teníamos todas las ganas y todas las esperanzas y cuando pudimos pasar la primera ronda nos pusimos más las pilas y soñamos más. Contento por la clasificación y porque era lo que tanto buscábamos, tanto ansiábamos. ¿Era el partido que esperaban? Sí, este partido queríamos jugarlo y gracias a Dios se nos dio.